hola y bienvenido a este nuevo tutorial de zoom en este vídeo te comparto un truco que te va a encantar este truco es para windows pero al final del vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo en tu mac y muchas gracias a todos los que le han dado likes a mis vídeos y a todos los que han comentado muchas gracias y para darle like a este vídeo sólo le das click a este botoncito y listo gracias empecemos cuántas veces has querido estar en dos reuniones al mismo tiempo bueno si tienes el plan empresarial zoom te deja entrar a dos reuniones concurrentes pero que hay de nosotros los pobres mortales que no tenemos ese plan tranquilo aquí te explico cómo hacerlo y en windows hay varias maneras de hacerlo aquí te explico dos formas la primera es haciendo una copia del programa ejecutable de zoom y así puedes estar en dos reuniones a la vez vámonos a la computadora y te muestro cómo y para hacer una copia del programa ejecutable de zoom nos vamos a la ubicación del archivo buscamos zoom.exe copiamos y pegamos ahora mandamos un acceso directo al escritorio corremos la primera instancia de zoom ingresamos con tu cuenta que normalmente usas la vamos a poner vertical la aplicación la vamos a colocar a la izquierda ahora corremos la segunda instancia de zoom y para correr dos reuniones tienes que ingresar con otra cuenta de zoom una adicional que tú tengas la colocamos a la derecha y ahora vamos a iniciar la primera reunión ahora vamos a iniciar la segunda reunión ya tienes dos reuniones concurrentes en zoom y en las dos reuniones puedes utilizar el micrófono al mismo tiempo pero no la cámara y la prendes aquí la cámara y la quieres prender en la segunda reunión no se va a ver tienes que apagar la primera reunión y ya la pones en la segunda y ya se ve y para entrar a otra reunión le das clic en entrar te pide el id de la reunión lo introduces entrar ahora me está pidiendo el código de acceso lo introduces entrar le dices admitir y así ya estás en dos reuniones una que programaste y a la que ingresaste y la segunda manera de hacerlo es corriendo dos instancias de zoom vámonos a la computadora y te muestro cómo y para usar esta segunda forma necesitamos tener otra cuenta local en windows y para ello nos vamos a configuración cuentas familia y otros usuarios agregar otra persona a este equipo no tengo la información de inicio de esta persona agregar un usuario sin cuenta de microsoft y aquí pones la cuenta que tú quieres agregar pones la contraseña la escribes siguiente y listo ahora vamos a cambiar el tipo de la cuenta le das clic aquí en la cuenta que acabas de crear cambiar el tipo de la cuenta y nos aparece esta ventana le das clic aquí y le dices administrador acertar ahora iniciamos la primera instancia de zoom le damos clic en el acceso directo y aquí puedes estar tú con tu cuenta que normalmente usas ahora vamos a lanzar la segunda instancia de zoom para ello vas a mantener presionada la tecla mayúsculas y con el botón derecho del mouse le das clic al acceso directo de zoom y le dices ejecutar como otro usuario ahora nos aparece esta ventana aquí teclea los datos de la cuenta local que acabaste de crear y le dices aceptar y ya nos aparece la segunda instancia zoom recuerda que en esta instancia no puedes tú hacer una segunda reunión solo reunirte a otra reunión ingresas con otra cuenta o entras a una reunión y al darle clic en entrar a otra reunión te pide el líder de la reunión le das puedes entrar ahora nos pide el código de acceso lo escribes y le das entrar admitimos y ya nos aparece la segunda instancia de zoom y nos unimos a la segunda reunión y también puedes prender los micrófonos usarlas en las dos reuniones en las que estás o prender la cámara por ejemplo vas a prender la cámara de una hagas la cámara de la otra reunión y así puedes usar dos reuniones en zoom y ahora como te prometí déjame enseñarte cómo hacerlo en tu mac vámonos a la computadora y te muestro cómo y ahora para correr dos instancias de zoom en tu mac haces lo siguiente corres la aplicación que se llama terminal y vamos a teclear el siguiente comando abajo en la descripción te lo dejo para que lo copies open menos n application zoom.us.app ahora le das enter para correr la primera instancia de zoom ingresas a tu cuenta le quitas mantener mi sesión iniciada tecleas tus credenciales y das clic en ingresar y aparece la primera instancia de zoom para correr la segunda instancia de zoom solo vamos otra vez a la terminal volvemos a correr el mismo comando y aparece la segunda instancia de zoom aquí puedes ingresar a una reunión o ingresar con otra cuenta teclea los datos de tu segunda cuenta quitas la opción mantener mi sesión iniciada y haces clic en ingresar aquí ya tenemos la segunda instancia de zoom corriendo vamos a ponerlo a la derecha ahora vamos a iniciar la primera reunión ahora podemos iniciar la segunda reunión y la pasamos al lado derecho de la pantalla ahora para entrar a esta reunión de acá tecleas el ID de la reunión unirse tecleas el código de acceso unirse los dirigimos y listo ya estamos unidos en esta reunión lo mismo con los micrófonos y las cámaras la prendes aquí o la puedes prender acá la apagas y la prendes acá espero que te haya gustado este truco para estar en dos reuniones a la vez en zoom y si logras hacerlo me gustaría saberlo escríbelo abajo en los comentarios y si te gustó este video dale like no olvides suscribirte y activar la campanita nos vemos pronto